Hola clan poderoso, aquí os enseño mi compra de Lidl de hoy 7 de junio. Empezamos con pan de molde, este ha costado 89 céntimos para el paquete, hemos comprado 4 de 56. De las ofertas de hoy XXL, por 95 céntimos de estas napolitanas de cacao, que van 10. También hemos comprado, 99 céntimos, esta bebida de canela y limón, que está muy buena. Otra oferta, el queso Edam, el queso de bola pero en lonchas, que es un kilo, que es XXL, vale 4,48. Seguimos con la margarina esta de girasol, que vale 79 céntimos. La leche semi desnatada, 58 céntimos. La soja calcio, a su lado, a 67. También hemos comprado este zumo Costa Rica de 2 litros, que lo he comprado ya muchas veces, 89 céntimos. Seguimos con esta mortadela, que va en 13 lonchas. Esta mortadela ha costado 85 céntimos. Después, las latas de comida para el perro, 85 céntimos cada uno. Una de aves, una de vacuno y verduras, y una de caza. Después de estos champiñones XXL, también estaban de oferta, que valen 1,25. Y hay, a ver si lo pone por la parte de atrás, ¿no? Tiene que ponerlo por algún sitio, yo no lo veo. Aquí, 500 gramos, es que es muy pequeñito, os lo enfoco, a ver si lo veis. Medio kilo de champiñones. Después, estos filetes de cerdo, que han costado 2,75. ¡Ay, la luz! A ver si lo veis bien, vale. Y el solomillo de pollo, a 2,89. Total de la compra, 23,20. Y hoy en el bonus, os voy a traer algo diferente. He encontrado una app, para saber cuál es la comida más saludable, que compramos o que tenemos en casa. Así, que os voy a enseñar, cuáles son las dos cosas más saludables de esta compra. Si queréis que os hable de esta app, os enseñe cómo funciona. O queréis saber más, me lo dejáis en comentarios. Pues los más saludables de esta compra, aquí los tenéis. La leche semidesnetada y la soja calcio. La app pone malo, mediocre, bueno, excelente. Y este me ha salido excelente. Así que son dos productos muy saludables. ¡Nos vemos! Recuerda suscribirte y activar la campanita.